¡Ay mira mira! ¡Ay se jodió! ¡Ay que suerte tiene! ¡Hacho! ¡Mantenlo usted y que lo voy a dejar ir! ¡Hacho! ¡Sos de ustedes! ¡Hay más! ¡Hay más! ¡Suele el helicóptero y cabrame jodió! ¡Yos! Cbo en la madre ya lo parió ¡Que imperiño! ¡Qué culo eres! ¡Empedazarnos que ya viene! ¡No hay niños! ¡Ey enemigo frecuendo el AR y abrazo! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey va a matar! ¡Vamos! ¡Vamos a matar! ¡Vamos! ¡Que vivan los camperos! Dios mio, pero alguien me puede explicar qué le pasa a la gente en Call of Duty Caramba, esto es imposible, o sea... Hoy es el día de los malditos camperos, hoy me han matado de tantas formas que... En la vida yo me explico, mano, en la vida jamás me voy a explicar un kill así Maldito, esta pistola nos brinca más que yo ¡Ay, Dios mio! ¡Que joder! Seguro que estoy a punto de reventarlo Con la gente jugando así de esa forma Pero vean acá, si yo le doy a disparar, ¿por qué el muñeco se queda en ocasión? Yo no sé, es que uno es muy... Es que pide mucho de ciertas cosas que no dan Porque si estoy brincando y le doy a botón de dispararme, yo no puedo brincarlo O es que aquel man tiene internet de 700 millones de nega Pues ahí se entiende Tomate, maté, maldito Me digan bien Se entienden ya molesto esta gente ¡Ay, carajo! ¡Tengo botar las balas de marcianos derramadas! ¡Activé X-Pecto obre para... ¡Ah, mira, tengo una Joke! ¡Ah, mira! A ver que esto de aquí no va a llegar ¡Ay, mira! ¡Ay, mira! ¡Ah, mira! Yo... Pide de mirar para el UAV Y un fusil de 700 ¡Ah, mira! ¡Ah, mira! ¡Ah, mira! ¡Ah, mira! ¡Ah! ¡Ah! ¡Col, col, 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 col! ¡Mira para allá! Yo también no tienen más de 5 kilos ¿Pero esto de aquí me puedes explicar ¿Qué le pasa a mis compañeros? ¡Campero! ¡Campero! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a UAV en el espacio! ¡Vamos a flyover! ¡Load in! ¡Load in! ¡Load in! ¡Recons up! ¡UAB en 3BAO! ¡Lo piden en el Spawn! ¡Ah, ya me! ¡Ah! ¿Quién? Yo pensé que es el titular en ese ratito. Nos van a destruir muy rápido, pero... ¿Qué se puede hacer? Si esta gente es así de dulce. ¡Vamos a ir ensacrando! ¡Vamos a ir! ¡Vamos a ir! ¡Vamos a ir! ¡Vamos a ir! ¡Oh Dios! ¡Que picanos! ¡Vamos a ir! ¡H加油! ¡Vamos! ¡In serio! ¡Vamos a ir! ¡Vamos a la otra! ¡En serio! Y lo veo, mami, no lo piso. Road for Damascus. ¡Diablo! Me levanta, me levanta la pistola. ¡Ah! ¡Ah! Madre mía, buenaísima. ¡Oh, personal radar! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No escucho, no escucho, no lo veo. Dios mío, este personal radar es el más... ¡Ah! ¿Qué se lo va a llevar? ¡Chas la rana! UAB, enter the AO. ¡Enemy care package inbound! ¡Enemy at the train tracks! ¡Ah! 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 ¡Enemy at the warehouse! ¡Ah! 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 ¡Es un dueño! ¡Ah! ¡No, no! ¡No! ¡¡Qué te loco! ¡No! Ya sabía dónde estaba Pero no, eso lo voy a comprar A ver, tengo que hacer más kills El T-Mate no habrá visto Ay, T-Mate, mano mía No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Pero la que está este da Da fucking risa No tengo VIP, no No, no, no No, no Bueno, sé que no notaron Espera, yo puedo jodan Me gusta ahora más El T-Mate no, no No, no, no Me gusta, además de que el T-Mate no está usando el Por lo que estaba atacando los camuflajes Esta es muy fácil Así que si buscan sacar camuflajes No que sea ¡Aah! Dios mío, ahora no mato Esto es increíble Párteme allá que me vas a matar no 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 si Ahora vamos a hacer una pequeña partida en la cual probando con el nuevo viste a ese y nos vemos en el próximo vídeo adiós